Estamos comenzando con González Team a través del canal de Tejano Junior Fit, gracias por estar con nosotros Big Marks y Bernardo Guzmán, los saludamos con muchísimo, muchísimo gusto, gracias por estar siguiendo esta transmisión exclusiva y comenzamos con la lucha femenil Big Marks, ¿cómo estás? Muy bien Bernardo, muchísimas gracias por sus donaciones, muchísimas gracias por estar en sintonía en el canal de Tejano Fit con estrellas de AAA ahora enfrentándose a Independientes, ahí estamos viendo como Lady Maravilla no quiere saber absolutamente nada, Miskat y también India Sioux están en el centro del cuadrilátero. Así es que de tres skins es como estamos iniciando con esta batalla, gracias por acompañarnos y es que Miskat es muy fuerte, es muy muy alto, una rival muy incómoda para quien se le ponga enfrente y el primer relevo es de parte de la India Sioux, con muchísima experiencia, la conocemos perfectamente ya desde hace mucho tiempo y de una gran dinastía y está tratando de atormentar a Miskat, la dama que viene desde la frontera, la hemos visto participando en Ciudad Juárez, en El Paso, así es que ahora llega aquí a González Team a través del canal de Tejano Junior Fit, gracias por suscribirse, gracias por sus aportaciones para ver este evento en exclusiva. Es correcto, allá Miskat, alta, si se preguntan dónde es, es de Alemania y también está radicando en Juárez, ahí está prendiendo la lucha libre, India Sioux por supuesto es un poquito de más baja de estatura que esta alemana, ahora cargándola de esta manera, depositándola ahí en el centro del cuadrilátero, la cuenta del réfer y el negro solamente en uno, ahí ya está la experiencia de India Sioux, como lo mencionas Bernardo, de la dinastía del hombre bala, y también de los piratas Morgan, allá está cubriéndola perfectamente Miskat, pero solamente fueron dos palmadas, Lady Maravilla por supuesto está fuera del cuadrilátero, está observando nada más cómo se destrozan y cómo se dan estas dos. Sí, estratégicamente sabemos lo que está pensando seguramente Lady Maravilla, tomar ventaja cuando menos lo esperen sus rivales, así es que Miskat impulsa hacia las cuerdas a la India Sioux, en el cuerpo a cuerpo saca la mejor parte, por supuesto Miskat, mucho mayor tonelaje, mayor estatura y muchísima fuerza, y tomó mal parada a la India Sioux, pero ella tiene la experiencia de enrascarada, pero cae en la trampa de Miskat, así es que la alemana está demostrando la calidad, la fortaleza que tiene, y así le vuelve a pasar por encima a la India Sioux, parece que ya se desesperó, ya se perdió la paciencia en la esquina de Lady Maravilla, que tiene que ingresar, y así atacando por la espalda al más puro estilo de Lady Maravilla, es como quiere dominar, mientras tanto esto le va a significar un descanso muy necesario para la India Sioux, que tiene que recuperar algo de oxígeno. Oye, todo el trabajo lo había hecho Miskat, y llegó Lady Maravilla a agüitarle la fiesta, a Miskat que ahora la está castigando de esta manera, vamos a ver qué es lo que intenta Lady Maravilla, qué manera de hacer el arco, la flexibilidad que tiene Lady Maravilla, porque ahí está la rudeza de Miskat con la patada, y ve cómo se escurre, escurridiza Lady Maravilla, se escapa de esta manera, y doble patada, triple, pensaba que ya le había tomado la medida, pero no, la sorprende otra vez con esa patada al pecho, Lady Maravilla. Muy fuerte el ataque de la enmascarada, así es que ahora sí, uno a uno, India Sioux en contra de Lady Maravilla, le van a poner velocidad, se van las cuerdas y el enganche es muy efectivo por parte de la India Sioux, le repite la dosis, así es que la de Monterrey ya visitó dos veces la lona en el muy poco tiempo cortesía de la India Sioux, que otra vez se van las cuerdas, la atrapa con las piernas, la manda hasta una de las esquinas, ya no sabe cómo quitársela de encima, Lady Maravilla, por si fuera poco, lanza la patada voladora, está en problemas Lady Maravilla, y va a buscar la casita, la está cerrando perfectamente, ya tiene la espalda plana, la cuenta por parte del referee, pero Miskat interviene, de inmediato se mete para evitar que llegue a mayores consecuencias la cuenta del referee con la espalda plana de Lady Maravilla. Va a cobrarse Miskat allá con Lady Maravilla, después de que llegara a interrumpir la cuenta cuando llevaba la ventaja Miskat, pero esta Lady Maravilla le está diciendo oye, vamos a hacer las pases, ¿qué te parece? Vamos a ser amigas y entre las dos vamos a golpear a India Sioux, la gente no está de acuerdo por supuesto, pero muy inteligente Lady Maravilla tratando de hacer una sociedad ahora con esta gladiadora internacional, y si, parece que si van a llegar a un acuerdo Bernardo, amigos, hasta el referee está contento de que esta sociedad se hizo, la que no está contenta para nada, es la India Sioux. Porque le pueden aplicar el dos contra uno, vamos a ver qué es lo que sucede a continuación, estimación, aunque no debe de confiar jamás Miskat en Lady Maravilla. Por lo pronto la tortura es para la India Sioux, que está contra las cuerdas, completamente sometida, acorralada, la jalan del cabello, están utilizando la tercera cuerda, esto no está permitido, pero bueno, no importa y además el referee parece que está intimidado por la ruedesa de Maravilla y también la ruedesa de Miskat que se le va a aventar con una muy buena guillotina, le cayó de lleno con el guillotinazo poderosísimo, parecía ya la cuenta iba a llegar a tres, hubiera sido el triunfo para Miskat, pero eso no lo puede permitir Lady Maravilla, así es que parece que aquí está a punto de acabarse la tregua entre las ruedas. Trabajando en equipo, más bien le dijo, no, espérate tantito, hay que seguir castigándola, vamos a humillarla y es lo que trata de hacer Lady Maravilla, que se ha visto muy ruda también en las funciones de AAA, acompañadas de La Diedra y de Lady Flammer, ahora jalándola del cabello, el referee está permitiendo absolutamente todo, se hace de la vista gorda y Miskat le repite la dosis y allá va Lady Maravilla, metiéndose con la máscara de India Sioux, sí también, Miskat quiere hacer lo propio, quiere seguir castigando y ayudar a Maravilla, que tiene ahí, bien amarrada a la India Sioux, que lo tiene muy complicado, la cuenta en uno, la cuenta en dos, pero ahora Miskat es la que dice, espérate tantito, no dijiste que hay que seguir golpeándola, pues ahora, ahora te tienes que esperar tú y no te vas a llevar la victoria. Y complicado la manera en la que se está desarrollando la batalla, 10 reclamos con el referee, con los aficionados, que muchos están apoyando a la India Sioux, para que regrese, para que pueda encontrar un respiro y la respuesta es que se desquite de todo lo que le están haciendo Miskat y Lady Maravilla, de una manera muy ventajosa, dos contra una, prácticamente es como se está escribiendo la historia de esta batalla. Y es que el referee, el negro, está permitiendo prácticamente todo. Así es que seguirá la inconformidad por parte de los aficionados que nos ven aquí, en exclusiva en el canal de Tejano Junior Fit. Gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse, sigan compartiendo las redes sociales de Tejano Junior, la sangre tejana más viva que nunca. Ya da el impulso sobre las cuerdas, ya la India Sioux logró escapar, pasó por debajo de los brazos de sus rivales y soltó el doble impacto para derribar, de un solo golpe a las dos, y ahora sí a desquitarse y a jalar del cabello a la rubia. Está sorprendiendo India Sioux, quería escapar Lady Maravilla, la toma por las piernas y ahora también le da esa nalgada a Lady Maravilla, antes de que se escape y en la orilla, en la ceja del ring, clavando la cabeza de Lady Maravilla, Miskat prefirió salir, ahora trata de regresar, pero allá está todo el esfuerzo que está haciendo India Sioux para golpear a estas dos, allá va otra vez con esta alta luchadora, pero India Sioux ya al menos pudo sacar del cuadrilátero a Lady Maravilla, que ya va de regreso, le pide que se la mande para recibirla con esa patada directamente al rostro de India Sioux. Ahora la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos, dos nada más, Berlín. Dos segundos, pero otra vez cae la India Sioux, se quedó en malas condiciones, muy golpeada, completamente aturdida por los fuertes impactos, pero no, no se deciden en quién debe de obtener la victoria. Se acabó por momentos la tregua, pero ahí la lucha de Egos también es importante en el cuadrilátero. Otra vez la cuenta, parece que ya no hay reacción por parte de la India Sioux, después de la fuerte sacudida que se ha llevado sobre un lapso muy, muy largo. En esta batalla la jalonean de la máscara, la siguen golpeando, pero en cuanto llega la espalda plana o tratar de conseguir la rendición, ahí vuelven los conflictos entre Lady Maravilla y Miss Cat, y le siguen dando con todo. La verdad es que esto se ha convertido en una tortura para la India Sioux. ¡Qué fuerte patada! Metió Lady Maravilla ahí al abdomen de esta gladiadora, la India Sioux. Y sí, bien lo mencionas, Bernardo, le están dando con todo. La sociedad está muy bien, pero cuando llega el toque de espaldas, ninguna de las dos quiere dar su brazo a torcer y ninguna quiere perder. Allá recibiendo el golpe en el pecho Miss Cat, pero Lady Maravilla le da con todo también a India Sioux, que trata, es muy renuente y trata de llevar agua a su molino y lo está consiguiendo en estos momentos. ¡La equivocación por parte de Miss Cat! ¡La patada para Lady Maravilla! ¡Qué golpazo se llevó! Y ahora sí, ahora sí está en problemas Miss Cat, aunque trata de disculparse, no debería, porque también es su rival, le trata de explicar, pero esto ya se está saliendo de control. Esto lo tiene que aprovechar de esta manera la India Sioux. Buena patada voladora para expulsar a Lady Maravilla. Y ahora sí, se debe de imponer la experiencia, la capacidad que ha demostrado por mucho tiempo la India Sioux, y así con el rosa driver la deja caer. Un golpe durísimo a la cadera de la alemana, está muy lastimada. Era el final prácticamente, Vic, pero Lady Maravilla detiene la mano del refri, antes de que llegue la tercera palmada. Oye, qué fuerte golpe se lleva a Miss Cat con ese driver. Ahora ya está Lady Maravilla golpeando a Miss Cat. Parece que se ha acabado la sociedad. Quería llevársela con un castigo. Está el Front Cracker, ahora sí, la cuenta del negro en uno, en dos, dos, nada más. Estaba por entrar Miss Cat, pero no fue necesario. La India Sioux todavía tiene un poco de gasolina, a pesar de haber quedado muy lastimada. Pero ahí está, ya se acabó la tregua, ya la levantada de bombero que hace ahí Miss Cat, y clavando la piel con esta paralizadora. Miss Cat para Lady Maravilla, que por fin se ha acabado esta tregua, y sí, ya es un triangular. Ahora sí, ha resentido los impactos, tanto Lady Maravilla como Miss Cat. Aquí es donde ha adquirido muchísima confianza. En esa esquina, la India Sioux, aunque se dio un cobazo muy violento por parte de Lady Maravilla. Se fue de largo Miss Cat, se estirió contra los esquineros, es muy fuerte, lo van a soportar ahí el peso y la inercia que traía Lady Maravilla. Pero Vanique con el derechazo, la aterriza del cabello ahí la India Sioux para lastimar a la alemana. Y va a buscar las alturas, una situación complicada y cae dolorosamente Lady Maravilla. Y a una caída devastadora va a llegar la cuenta, pero no, no lo va a permitir nuevamente Miss Cat, que jalando del cabello y a gritos está nuevamente interviniendo. Y así está maltratando a la India Sioux. Es que la fuerza es descomunal por parte de Miss Cat. Así la levanta y la azota. La contralona poderosísima. Parece que no habrá respuesta, menos que vuelva a entrometerse Lady Maravilla de esa manera. Ahí está Bernardo, tienes voz de profeta. Justo cuando iba a llegar la tercera palmada, Lady Maravilla jala al referee, no logra culminar. Ahí está sorprendiendo a Miss Cat. La cobertura, la cuenta del referee. Uno, en dos, en tres. Es todo para Miss Cat. Y la victoria se la ha llevado India Sioux. Sorpresivo. Sorpresivo ahí el movimiento para llevar a la lona a Miss Cat. Y bueno, la experiencia se impone en esta lucha. La experiencia y ahí también Lady Maravilla, siendo de las suyas, traicionó a la que era su compañera en estos momentos, en algunos momentos de la historia de la lucha libre. Ahí estaban juntas Miss Cat y Lady Maravilla. Al final la traiciona y se ha llevado la victoria India Sioux. Así es como estamos iniciando esta transmisión exclusiva de González. Y vamos con las naciones de las protagonistas de esta primera batalla. India Sioux, toda la lucha, una sociedad entre Maravilla y Miss Cat, pero al final te llevaste la victoria. Sí, bien dicen que la experiencia cuenta más, y ahí está la prueba. Entre ellas no se entienden, los rodos siempre suenan así marrulleros, y la victoria me la llevé yo. Difícil el encuentro, pero bueno, al final la experiencia y la dinastía de India Sioux y el hombre bala. Sí, así es, como te comento, Maravilla es una chica que ya está muy, pero muy, en un nivel muy alto, pero mira, como te lo digo, venimos a ganar, y eso es lo que tenemos esta noche. Muy bien, perfecto, pues felicidades, porque es difícil en un triangular llevarse la victoria. Así es, muchas gracias. Gracias, Ingeniero. Vidi Maravilla, una sociedad con Miss Cat, pero al final, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿crees que yo iba a ser compañera con alguien que ni siquiera conozco? O sea, obviamente no, ella no sé qué quiso, o como que transmitir que éramos equipo cuando esto era un triangular. No sé cómo se guió por la cabeza diciendo que éramos pareja, cuando en su vida voy a ser su pareja. La campeona de parejas mixtas de triple A haciendo presencia aquí, y por supuesto parecía que ibas a ser sociedad como dices, pero al final no te importó y dijiste, bueno, si no me lo llevo yo, tampoco ella. Claro, aquí no se trata, a mí no me importa si gano o pierdo, aquí lo importante es de que vean a Maravilla, a mí me gusta que me vean, que me aplaudan, que me la rayen, que me hagan lo que quieran, por eso soy la ruda número uno que hay ahorita, y deja tú, no ahorita, ¿por qué? porque viene esa tercia de Flamer y Hedra, en donde estamos haciendo un complemento perfecto, entonces a nosotros no nos gusta si perdemos, si ganamos, al contrario, solamente subimos a que nos admiren. Una tercia súper poderosa que va a dar mucho de qué hablar. ¿Eso crees? Obviamente va a dar muchísimo más de qué hablar, así que no nos pierdan de vista, porque la nueva tercia ha llegado a AAA. Es que no entendemos nada de alemán, nos podrías hablar un poquito en español, yo sé que estás enojada, pero ¿qué fue lo que sucedió? O sea, estaba haciendo una mancuena, una sociedad con Lady Maravilla, y al final pues se traicionó. Sí, así es, aquí me presento, alemana luchadora, 100% de la frontera, number one, Ciudad Juárez, y estoy dominando, ganando a Lady Suárez, y está mi amiga, la Lady Maravilla, ¿no? Recibiéndome aquí en EDF, en Ciudad de México, se quita el refri, uno, dos, tres, eins, dos, tres, nada. Oye, Miskat, pues buena presentación, y ya lo dices, vienes de Ciudad Juárez, eres alemana, ¿cuánto tiempo tienes luchando? Te vamos a poder ver, para que toda la gente te conozca muchísimo más, Miskat. Sí, bueno, yo no creo que eso va a ser mi última oportunidad, de sobrevivir, de supervivir en esa ciudad, y demostrar a las luchadoras aquí, cuánto vale una alemana que ha estudiado la lucha en Ciudad Juárez, la cuna de la lucha libre. Perfecto, muchísimas gracias, Miskat. Muchas gracias, fiendag. Continuamos con más, de esta gran función de González Team, en exclusiva, a través de Tejano Junior Fit, síganos en YouTube, así es que, todo está listo para los, relevos australianos, Big Marks y Bernardo Guzmán, los volvemos a saludar, y los Bad Boys, los Alvarado, están presentes, y ya, están bravísimos, como siempre, como es el estilo de la familia. una dinastía muy grande, como lo es los Alvarado, y los brazos también, siguiendo un poco lo que hicieran, sus padres, sus tíos, en el toreo de cuatro caminos, y en la lucha libre, por supuesto que sí, ahora, enfrentando también, a Chivalva, a Solaris, y Fetiche, en este caso, el brazo de oro, Junior, está en el centro del cuadrilátero, para enfrentar, a Solar, altísimo, este, brazo de oro Junior, impone su sola presencia, se burla, de la estatura de sus adversarios, simulando como si no los viera, pero ahí está el cliente, el cliente sí, tiene una enorme presencia, máxima autoridad, va a tratar de poner, un poquito de orden, porque iniciaron, muy agresivos, muy revolucionados, bastante hostil, el ambiente, el panorama, en esta batalla, así la situación, más pareja, con el brazo, cibernético Junior, y Solaris, para emprender, el primer relevo, de este combate, así es que, los Bad Boys, los Alvarado, están presentes, aquí con González Team, en esta transmisión, exclusiva, y así lo vamos a ver, así se trata de anticipar, el de la Dinastía Alvarado, pero no contaba, con la respuesta, rapidísima, por parte de Solaris, que está, demostrando, la capacidad, que tiene, así es que, con muy buenos reflejos, pues fue el primero, que mandó a la lona, a su rival, esperemos, esperemos, que estén, disfrutando, de esta función, con su bebida, preferida, también con su botana, favorita, y allá está, el brazo, cibernético, castigando, a Solaris, ahí con esa, cruzeta, a las piernas, ahora tiene, lo toma por ambos brazos, pero, se para de cabeza, encima de, la humanidad, de Solaris, para, seguir, castigándolo, el toque de espaldas, la cuenta en uno, nada más, ahí están los recursos, que tiene, de la dinastía, Alvarado, y también, allá está Solaris, que quiere demostrar, que también tiene recursos, allá con el torniquete, al brazo, haciendo presión, el gente está, muy, metido, en la lucha, y allá, está, el brazo, el brazo de Solaris, y castigando, también el brazo cibernético, a Solaris, muy parejo, este primer relevo, se están neutralizando, las fuerzas, los ataques, en la primera instancia, le mueve el piso, muy bien, este Solaris, es bastante aguerrido, muy dinámico, escurridizo, para cualquier intento de ataque, que había tratado, de implementar, el brazo cibernético, así es que queda, frente a frente, ahí con las miradas retadoras, ya no quiere saber nada, el brazo cibernético, va a otorgar, el relevo en su esquina, es el brazo celestial, aunque ahí, lo está, le está invitando, a que regrese Solaris, a que, le siga con la tunda, y no, no le resulta nada, al brazo cibernético, en esta instancia, porque Solaris, está listo para volar, solamente queda en amenaza, se ha plantado, bastante bien, este joven, en el cuadrilátero, demostrando, de que está hecho, demostrando carácter, y bueno, el brazo cibernético, mejor, y ya se fue a esa esquina, y ahora si, va a proceder, el relevo del brazo celestial, para enfrentarse a Fetiche, ya está Fetiche, que ahora, trajo porra, aquí, a este lugar, Fetiche, en contra del brazo, celestial, y ya por eso, los brazos dicen, ya mejor, nos vamos, si van a estar apoyando, a Fetiche, pues nosotros, no tenemos nada que hacer aquí, mejor, vámonos, y le dice, vámonos primos, vámonos, de aquí, y allá está, el referee, ya con la cuenta de protección, por supuesto, tienen que regresar, antes de la cuenta de los 20 segundos, y ahí están, los brazos poniéndose de acuerdo, si se van, si no se van, la gente se mete con ellos, por supuesto, Fetiche, Solaris, y Shivalva, están, mira, nada más, estamos muy cerca, de las acciones, ustedes, se sintieron parte, de este team back, y ahora ya, regresan los brazos, al final, pues si tienen que, regresar, y culminar, con este encuentro, pegan fuerte, se están calentando los ánimos, ya la playera, le estorba, a Fetiche, y a la mano, derecha, de el brazo celestial, que pega durísimo, y el pecho, le abre también, ahí el equipo, pero se va a desquitar, por supuesto, este Fetiche, tampoco es de muchos amigos, y no está de humor, para soportar, a los Alvarado, en este combate, se calientan muchísimo, los ánimos, los golpes, son cada vez más fuertes, se quedan trabados, con la furia, que desata, la rudeza de estos hombres, excelente la manera, de contraatacar, por parte de Fetiche, que ahora ha decidido, ponerle velocidad, y se va, al impulso sobre las cuerdas, pasa por encima, del brazo celestial, que debe de ser, muy inteligente, no deben de perder, la cabeza, los Bad Boys, algo que es muy, muy común, muy frecuente, con los Alvarado, allá va la partada voladora, y ahora sí, a tratar de poner orden, y llevar al estilo violento, de los Alvarado, este combate, ya nos esperaron, ya nos esperaron, estos rudos, traen la sangre, de la dinastía, Alvarado, los Bad Boys, los brazos, ahora ya limpiando el ring, sacando todo lo que tiene, allá arriba, que es Fetiche, Solaris, y Chivalva, y están haciendo de las suyas, los Bad Boys, aquí en el canal del tejano, Junior Fit, González, Team, también, en esta fusión, de AAA, en contra de Independientes, y qué manera, también de meterse, ya, ahí con la frente, de Fetiche, el brazo, celestial, y el brazo de oro, haciendo lo que quiere, con Solaris, y el cuadrilátero, es muy pequeño, para la rudeza, de los Bad Boys, que así disfrutan, y cómo gozan, hacer sufrir, a sus adversarios, que la verdad, es que les salieron, muy bravos, este Solaris, y Fetiche, metieron las manos, metieron los puños, aún no intervenía, Chivalva, pero ya, habían desesperado, los Alvarado, en su esquina, así es que han lanzado, el ataque multitudinario, así es que, entre todos, puede ser, una mejor fórmula, para así, atormentar a Chivalva, el hombre de la experiencia, lo manda a la lona, y lo rematan, con triple patada, la cabeza, está quedando, prácticamente noqueado, completamente aturdido, Chivalva busca, escaparse, pero está, completamente acorralado, y el ataque, bien coordinado, de los Bad Boys, le pasan por encima, ya tiene la espalda plana, puede ser, el final de la batalla, pero, antes de que algo peor suceda, Solaris, corrió, y se aventó, para quitarle, por lo menos, a uno de encima, a Chivalva, y, y que se frenara, la cuenta del Kent, se conocen perfectamente, los brazos, trabajando en conjunto, para castigar, a Solaris, que quiere, que quiere hacer algo, quiere revirar, pero pues, es imposible, tres contra uno, y aparte, con la altura, que tiene, el brazo de oro, Junior, el Kent, está prohibiendo, la entrada, tanto a Chivalva, como a Fetiche, pero no está haciendo nada, porque los brazos, sigan la ley, sigan el reglamento, y allá van, los tres otra vez, a trabajar, en conjunto, hay una silla, clavándole también, las patadas, en la pierna, el codazo, y para rematar, el brazo cibernético, lo pone, lo acomoda, para que, lo remate, el primo, y ahí está, la patada, directamente al rostro, de Solaris, Fetiche, ya no se puede aguantar, y va a derribar, al brazo cibernético, pero ahí están, todos los alvarado, para hacer la esquina, patadas, golpes, jalones de máscara, hasta una cruceta, ahí, sobre, su rival, sobre Fetiche, que está completamente sometido, trata de regresar, Solaris, lo regresan, pero a golpes, para abajo, del cuadril, y la atracía, es que se impone el carácter, y la violencia, de los bad boys, en esta, nuestra lucha especial, más adelante, no se pierdan, el platillo estelar, porque estará, el fresero, y la máscara, el papi de papis, contra, Tejano Junior, y Pagano, no se lo pierdan, escándalo, esa batalla, y muchas, muchas emociones, así es que Fetiche, pues muy gallito, no retrocede, va a empezar, a lanzar los golpes, pero tres contra uno, es una misión, prácticamente imposible, y rápidamente, a desquitarse, de esos tres golpes, se van a las patadas, ya a los brazos, y todavía, le clavan, ese machetazo, al pecho, a Fetiche, queda muy lastimado, ahí, derrotado, en la lona, en el centro, del cuadrilátero, los demás, Solaris, y Chivalva, solamente están, viendo, las ejecuciones, porque, Fetiche, está siendo castigado, tres contra uno, de estos brazos, la patada, la filomena, por parte del brazo celestial, allá está también, el brazo cibernético, apoyando, para derribarlo, de esta manera, y, para cerrar, con broche de oro, va el brazo, de oro junior, ay, mira, qué manera, de llegar a la tercera, y la planchita, ahí en corto, la cuenta del referín, uno, en dos, dos, nada más, llegó Solaris, para romper la cuenta, ya van, varias veces, que, se salva, Fetiche, con la espalda plana, de sus adversarios, pero, siempre, ha llegado al rescate, Solaris, el, más revolucionado, de su esquina, Chivalva, trata de hacer algo, trata de, frenar los puños, de estos, Bad Boys, pero, siempre sale rebotado, por lo menos, a su esquina, o para abajo del cuadrilátero, y ahora, clavando los dientes, quieren ver, sangre de los Bad Boys, quieren abrir, la máscara, de Solaris, que, se les puso, muy rudo, muy violento, pero, esta es la respuesta, de una dinastía, que lleva, en la sangre, la lucha libre, de verdad, que tienen, una gran, gran historia, y se, regodean, posan, para el público, para las cámaras, así es que, son mucha pieza, los brazos, Junior, estos Bad Boys, están demostrando, por qué, acaparan el dominio, de la batalla, arriba y abajo, del cuadrilátero, mucha atención, con Solaris, porque, en ocasiones, es muy escurridizo, logró evadir el impacto, de parte, de sus adversarios, y se las está ingeniando, para, sacar al más grandote, de balance, y lo sacó del cuadrilátero, mucha atención, porque ya viene, también Solaris, y Chivalva, y Fetiche, a tratar, de reaccionar, y a base de buenos movimientos, a base de, agilidad, y dinámica, ya sacaron a los brazos, ya sacaron a los Bad Boys, y esto es lo que tienen que hacer, responder con rudeza, e iniciar, la peligrosa persecución, ahí está, la reacción, de Fetiche, de Solaris, y de Chivalva, se están enfrascando, aquí en este, duelo de golpes, al pecho, Fetiche, y el brazo, de Oro Junior, ahora el cabezazo, también para lastimar, al brazo, del otro lado, también Solaris, castigando, al brazo, cibernético, y el Celestial, está siendo ahorcado, ahí, por Chivalva, no lo permite, el referee, le está diciendo, que eso está prohibido, está haciendo uso, de las cuerdas, y también está obstruyendo, ahí, las vías respiratorias, del brazo Celestial, se está metiendo, con la autoridad, Chivalva, y es que, el Kent, ha hecho bien su trabajo, hasta estos momentos, allá, también, metiéndole la bota, allá, en la garganta, a el brazo, de Oro Junior, Chivalva, y también, Solaris, van a trabajar, en equipo, con Fetiche, para castigar, al más alto, de los brazos, quieren desquitarse, de cada golpe, de cada patada, de cada mordida, incluida, que se llevaron, estos hombres, y está, sometido, inmovilizado, de ahí, no puede escapar, el brazo de Oro Junior, aunque ya se le zafó, y le va a regresar, el derechazo a Fetiche, lo dejaron escapar, pero, ahora, patadas, es como, sale bastante, bastante golpeado, y ahora, el brazo cibernético, es el hombre que, quiere tomar cartas, en el asunto, pero, ha sido muy interesante, la respuesta, de estos tres luchadores, porque, se pararon, por completo, a sus rivales, y eso, les da, amplias posibilidades, de mantener, el dominio, y el Kent, está permitiendo, que ataquen, ahora, en equipo, así, con este derechazo, durísimo, el impacto, a patadas, a codazas, así es que, de Rudeza, también salven, ojo por ojo, y diente por diente, tratar, de desquitarse, de estos hombres, lo mandan al centro, del cuadrilátero, ahí lo recibe, Fetiche, y lo peor, me parece, que viene en camino, porque, Solaris, va a saltar, desde el tercer esquinero, un poderoso impacto, con el antebrazo, para que la caída, sea, aún más dolorosa, y ahí estaba, ya Chivalva, para rematarlo, con esas patadas, la cuenta en uno, la cuenta en dos, dos, nada más, sin ayuda, de los demás brazos, el brazo cibernético, pudo, pudo, votar, en el segundo, segundo, que, en partida, el referee, gran ambiente, acá, se escuchan, que están, apoyando, a sus luchadores favoritos, allá está, Fetiche, metiéndose con, el pecho, del brazo celestial, y va Chivalva, el más experimentado, de esta tercia, le clavan la patada, y mira, ahora, ahora, han volteado, absolutamente, todo el resultado, ya la tercia, que lleva la ventaja, son estos tres, Fetiche Solaris, y Chivalva, trata de hacer algo, ahora, el brazo de Oro Junior, pero, lo detiene Solaris, ahora, con doble tirante, y clavándole, ahí, la rodilla, en la espalda, para partirlo en dos, la patada, todavía de reversa, y el backcracker, de Fetiche, ha quedado, en muy malas condiciones, el brazo, ya no sabía, ni por dónde, le llegaban, las patadas, y los golpes, los rodillazos, tiene que rescatarlo, ahí, el brazo celestial, una dosis importante, de dolor, para, el brazo de Oro Junior, que sacudida, se ha llevado, pero ya, está a salvo, por lo menos, eso parece, momentáneamente, afuera, del cuadrilátero, el problema, se va a multiplicar, para, el brazo celestial, que está, completamente rodeado, por sus adversarios, y Balba, lo recibe, lo levanta, y lo deja caer, de cara, a la lona, no, se puede esconder, de sus adversarios, y ahí, Fetiche, toma el impulso necesario, para soltar el golpe, y la, plancha, desde, la tercera cuerda, por parte de Solaris, es cuestión de tiempo, para, que llegue la cuenta, pero, están de regreso, están de regreso, agrupándose nuevamente, los Bad Boys, para rescatar, a uno de ellos, así es que, parece que, se han replegado, las fuerzas, de ambos bandos, hasta sus esquinas, momentáneamente, nada más, allá, allá están, ya, por fin, hay calma, por algún momento, en este encuentro, desde el inicio, mucha acción, entre estas tres, entre estas dos tercias, perdón, ya, le estoy haciendo bolas, con las pelotas, y ya, regresa, al cuadrilátero, el abrazo cibernético, para enfrentar, allá, a Fetiche, todavía, está, el apoyo, pero, ya por fin, hay uno, contra uno, en este cuadrilátero, un relleno sencillo, ya va a tomar, vuelo, el brazo cibernético, de las rondas, mortal hacia atrás, que agilidad, que habilidad, y velocidad, tiene este gladiador, las tijeras, para lanzar, fuera del cuadrilátero, a Fetiche, ahora, es turno de Solaris, también, para enfrentar, al brazo cibernético, y demostrando, ambos bandos, que en el mano a mano, también, tienen muchos recursos, no solo, en el montón, así, con la superioridad numérica, también, en el mano a mano, y lo está demostrando, muy bien Solaris, así expulsó, al brazo cibernético, y ahora, sí, ha entrado, el brazo, de Oro Junior, este hombre, de un carácter, muy, muy fuerte, y de una calidad, impresionante, una gran estatura, y se calientan, también, los ánimos, entre los aficionados, que son testigos, de esta, nuestra lucha especial, en exclusiva, en este canal, de YouTube, de Tejano Junior Fit, gracias por suscribirse, para que cada vez, sea más, la comunidad, de la sangre tejana, en redes sociales, en YouTube, en todos lados, siguiendo, a Tejano Junior, y a Supernova, por supuesto, buen derechazo, por parte, del brazo, de Oro Junior, durísimo, el impacto, sobre Solaris, que lo mandó, hasta su esquina, pero recibe, inmediatamente, el apoyo, de Fetiche, y también, de Suralba, un buen equipo, sin duda, tan conformado, para hacerle frente, a los Bad Boys, y los golpes, son cada vez, más fuertes, y cada vez, más a la cara, si es que, muy calientes, están, ya lo salen, claro, se están dando, con todo, en el cuello, y ahora, también, con esos codazos, directamente, a una zona, muy blanda, como lo es, el cuello, y qué manera, de estarse dando, estos dos, el brazo de, Oro Junior, y Solaris, ahora, ya va a derribarlo, el brazo de Oro Junior, que ha quedado, en malas condiciones, Solaris, pero qué manera, de llegar a la tercera, para el Mortal, hacia atrás, esquivando muy bien, a Solaris, y las patadas, voladoras, pide otra, pero ya no se va a levantar, por supuesto, Solaris, y el que ingresa, es Chivalva, con esta velocidad, sabe perfectamente, que se lo lleva, en altura, y en tonelaje, pero, en velocidad, también, es posiblemente, que Chivalva, tenga la ventaja, y doble enganche, y ahora, lo sale, lo saca, perdón, del cuadrilateral, cara a cara, Chivalva, el hombre, de mayor experiencia, para enfrentarse, al, brazo celestial, ahí, le frenó, el izquierdazo, y va directamente, a la mandíbula, de Chivalva, así es que, no lo suelta, y se defiende, con buenas patadas, y movilidad, increíble, hacia los esquineros, el rebote, le favorece, para expulsar a Chivalva, rápidamente, Fetiche, toma cartas, en el asunto, no lo pensó, dos veces, para tomar, el relevo, y así, rapidísimo, y en muy corto espacio, logra impulsar, hacia afuera, al brazo celestial, es la oportunidad, del brazo, cibernético, no logra conectar, los dos primeros golpes, y también, Fetiche, lo despacha, y lo sacó, de balance, no solo eso, lo sacó, del cuadrilátero, están afuera, los brazos, y allá va, Fetiche, con este tope, entre segunda y tercera, derribando, a los dos, los Bad Boys, ahí está, el impacto durísimo, que se llevan, los Bad Boys, y también, Fetiche, ya está esperando, Solaris, a que se pongan, de pie, para sobresalir, ahí, de la tercera cuerda, la segunda, el mortal, hacia atrás, pero se quitan, los brazos, cae en su propio compañero, allá está, el brazo, y Chivalva, lo clava, de frente, las patadas, también, parece que, se van a poner, de acuerdo, los brazos, para acabar, con Chivalva, ahí está, la pataliza, el referee, se emociona, de estas acciones, en lugar, de que ponga orden, ya le quitaron, la playera, ahí a Chivalva, que no se deja, para nada, pero es imposible, con los tres brazos, ahí, es muy difícil, que pueda llevar, la ventaja, ahora ya, lo lanzan, hacia el otro lado, del esquinero, un lazo, un codazo, y otra vez, en manera de uppercut, lo están poniendo, para la patada, del brazo de oro, y también, trabajando en conjunto, doble patada, del brazo cibernético, y es que ya, no creo que regrese, ni fetiche, ni Solaris, con el golpazo, que se llevaron, afuera del ring, se ha quedado, completamente solo, Chivalva, la plancha, es muy efectiva, el Kent, le contó los tres segundos, no regresaron, ya no podían más, ni fetiche, ni Solaris, así es que, se convirtió esto, en una golpiza, para Chivalva, y los bad boys, con su estilo, aguerrido, rudo, efectivo, contundentes, se están llevando, la victoria, y la verdad, es que han dado, una gran demostración, de calidad, de trabajo en equipo, y de rudeza, de violencia, de contundencia, en el golpeo, celebran en grande, los alvarado, ellos son los bad boys, el brazo cibernético, el brazo celestial, y el brazo de oro junior, salen con el brazo en alto, y aún tienen energía, para seguir, pateando a Chivalva, vamos a escuchar, palabras, de los bad boys, los brazos, la dinastía más grande, de la lucha libre mexicana, llevándose hoy, la victoria, esta noche, contra de Chivalva, de Solaris, y también de fetiche, así es, una victoria, con sabor a gloria, la proteína, la lucha libre, la cereza del pastel, una vez afirmó, de que estamos hechos, no importa, si son de empresas, o independientes, nosotros, somos lo de hoy, de bad boys, los bad boys, los brazos junior, pues bueno, demostrando también, que siguen vigentes, así es, esta pandemia, no nos hizo huevones, entrenamos, y hoy lo vieron, nosotros, traemos condición física, traemos escuela, simplemente porque somos, la proteína de la lucha libre, se acoplan perfectamente, claro que si, por eso somos, el dicho de un alvarado, nunca anda solo, porque nos aclopamos, nos aclopamos, a toda madre, si, ahora si que, para independientes, triple A, CML, aquí están los bad boys, presentes, muy bien, pues bueno, vamos a seguir viendo, a los bad boys juntos, así es, un alvarado, nunca anda solo, say you leather, the protein of wrestling, the cherry of the cake, y quien guste, aquí estamos, la pura proteína, de la lucha libre, estamos llegando a la batalla, semifinal, en relevos australianos, después de todo, lo que hemos visto, sigue la calidad, sigue la rudeza, y han llegado, al cuadrilátero, con la sangre tejana, representada por, supernova, hoy acompañado, por dos, buenos, buenos, luchadores, como es el mexicano, y el ascharro, para enfrentarse a máximo, a Argenis, y por ahí aparece, también, Dave the Clown, así es que hay muchos ingredientes, big, para nuestra lucha, semifinal, triple A, en contra de independientes, supernova, y ascharro, como bien lo mencionas, acompañados ahora, por el mexicano junior, en contra de máximo, Argenis, y Dave the Clown, otra vez al Kent, para impartir justicia, y máximo, ya está ahí, coqueteando, y coqueteando, también, con supernova, que, bueno, pues traen sus ondas ahí, supernova, y máximo, por supuesto, no hablo de ondas, de que se gusten, o algo por el estilo, sino de que tienen ahí, un pique, una rivalidad, máximo, y supernova, la sangre tejana, y los alvarado, también, grandes dinastías, de la lucha libre, así es que, todo está listo, para que inicie, la batalla, se han hecho de palabras, ahora parece que hay, mucha inconformidad, por parte, de estos tres, enmascarados, ya supernova, ha decidido, tomar el camino, hacia la salida, no quiere saber, nada de sus, oponentes, muchos egos, milita de todo, máximo, a sus rivales, y si, bien hecho, el referee, ha iniciado la cuenta, si es que, tendrán que regresar, si es que no quieren, ser, abuchados, aún más, por parte, de los aficionados, y bueno, por qué no, desquitarse, del coraje, que tienen ya, después de tantas palabras, con sus rivales, definitivamente, la charla, no quiere saber nada, ya se va, se va a llevar, a supernova, al mexicano, hay mucha tensión, Big, muchísima tensión, y ya todo el público, y los aficionados, se los están echando encima, estos hombres, y por supuesto, allá arriba del cuadrilátero, las estrellas de la triple A, están esperando, a que los independientes, por fin, se decidan, regresar al cuadrilátero, ya está la cuenta del referee, ahí ya estamos viendo, que supernova, por supuesto, comandando al equipo, ya pone el ejemplo, y regresa, y dice, sálganse todos, déjenme solo, aquí con máximo, que ya lo está esperando, por supuesto, máximo, aquí, dando estos pasitos, pobreándole, ahí, y ahora, metiéndose con supernova, que no le gusta mucho, a supernova, todo esto que está, haciendo máximo, y ahora le quiere dar el relevo, a Argenis, y por el otro lado, el que va a ingresar, es el mexicano, se han hecho muchísimo, de palabras, ambos bandos, tienen mucha confianza, saben sus capacidades, la fortaleza, y ahí va Argenis, a gritarle, y escupirle, a supernova, si es que, es lo peor, que podía ser, porque va a desatar, la furia, de la sangre tejana, si es que supernova, da un paso rapidísimo, al frente, quiere estar, cara a cara, con Argenis, el hombre, de la dinastía, caronte, con la playera, bien, bien puesta, está llegando, ya a las manos, aquí, en esta transmisión, presentada, por, regalizar el steam, el canal de youtube, muchas gracias, por acompañarnos, por sus donativos, para que se sigan haciendo, este tipo, de funciones, exclusivas, con mucha calidad, de capacidad, arriba el ataque, por parte de supernova, responde de la misma manera, Argenis, lo amarra con el, brazo derecho, va a tratar de, someterlo, le vuelve a atrapar, ahora el brazo izquierdo, es muy fuerte, Argenis, tiene mucha experiencia, pero supernova también, y supernova se les está ingeniando, para quitárselo de encima, momentáneamente, y así lo hace, supernova, lanza hacia el otro lado, a Argenis, el de la dinastía, caronte, como bien lo mencionas, bueno, de Argos, de Carístico, la dinastía, caronte, con Argenis, y ahora, el que ingresa, es Dave the Clown, la gente, muy emocionada, por ver, aquí, a este payaso, Dave the Clown, tiene muchísimos fans, y muchos de ellos, son niños también, que les llama muchísimo, la atención, la imagen, que tiene Dave the Clown, y no se diga también, los que están en compañía, de los mexicanos, ahora el mexicano, en frente de Dave the Clown, ya se pone de acuerdo, ahí Máximo, con Dave, y Supernova, también va a encararlo, a pedir el apoyo, allá de la asistencia, aquí, en este lugar, González Team, y el canal, del Tejano Junior Fit, donde están, disfrutando, esta transmisión, y, mira nada más, Máximo, es el que, al final, ingresa, para enfrentar, al mexicano, y, ahí están, frente a frente, por fin, a tratar, de meter las manos, de, poner en alto, su calidad, y, mexicano es muy fuerte, lo está llevando al rincón, y ahí, le puso su mejor cara, Máximo, se arrepiente, de acercarse tanto, el mexicano, mejor se regresa a su esquina, así es que, el mexicano, lo aceptó muy machito, mejor se va a su esquina, y, le está, le está explicando, de esa manera, con todo incluido, al Kent, no está prohibido, en el reglamento, de la lucha libre, así es que, tendrá que seguir, la contienda, con este, el estilo exótico, tan particular, de Máximo, y ahora es el ascharro, el hombre que, toma cartas en el asunto, y quiere afrontar, a Máximo, el hombre de Cristi Alvarado, solo, el otro de referido, ayuda mucho, nuevamente, en el duelo, de fuerzas, se están quedando, en el centro del covilátero, ya lo quiere besar Máximo, estuvo muy cerca, el beso, de Máximo, y ahora, cada vez está más cerca, cada vez está más cerca, pero no lo permite, el ascharro, y allá lo tropieza, de esta manera, Máximo, y, era una posición, de lucha, olímpica, pero, creo que no le gustó mucho, a, el ascharro, y allá va a reclamarle, otra vez, al Kent, que no pone orden, y ahora, él es el que lo toma, por la cintura, pero no le molesta, para nada, Máximo, y el que se tiene que quitar, es el ascharro, allá está Máximo, cayendo, encima de, este, Claneador, pues ya nada más, ahí, amagando, poniendo, la pose, de la patada, de la grulla, del Karate Kid, y la vuelta, para que, el Chulén, a Máximo, que lleguen, los silbidos, no le quiere dar, la mano, Máximo, Dave, le dice, que no a Máximo, por supuesto, y allá está, el ataque, por traición, por la espalda, de los mexicanos, y allá están, ahora sí, imponiendo, sus rudezas, estos, gladiadores, ya se desesperaron, de por sí, desde que llegaron, al cuadrilátero, estaban de muy mal humor, amenazaron con, con irse, de la arena, con salirse, sin luchar, y ahora sí, a meter las manos, a meter los pulmones, y se están dando con todo, abajo, arriba y abajo, y al cuadrilátero, les queda pequeño, se enfrascan, en un gran duelo, ahí, Dave the Clown, y el mexicano, arriba, toman sus parejitas, Supernova insiste, en revelar la identidad, de Argenis, lo quiere desmascarar, para que todos, los asistentes, y los suscriptores, del canal de Tejano, Junior Fit, conozcan la cara, de Argenis, ya le vemos ahí, la mitad de la cara, y está aferrado, Supernova, ven, quitarle la máscara, como pudo, se lo quitó, cayó de cabeza, se lo quitó, y cayó de cabeza, ahí, Argenis, y a máximo, ya me lo mandaron al suelo, y está contra las cuerdas, y es que este ascharro, es bravísimo, es muy rudo, muy violento, y está haciendo pagar, muy caro, todo lo que dijeron, antes de iniciar la lucha, ya está la fuente de sodas, están llegando, Supernova, no va a medir distancias, y no va a medir, consecuencias, ahí con los artículos oficiales, a la distancia, se está llevando, son capaces, Big Dave, de irse hasta la calle, a seguirse dando en la torre, y son capaces, que rudeza, se están viendo ahora, con, con Supernova, que está decidiendo, por donde lo va a aventar, arriba del cuadrilátero, está Dave, de clown, ahora castigado, por el mexicano, y al final, con una japonesa, ahí, lo lanza, en las filas, de, este lugar, allá encima de las sillas, una de a caballo, del As Charro, para castigar, a Máximo, y el mexicano, está ahí, hasta platicando, con el referee, muy a gusto, se ve en estos tres, ya, llevando la ventaja, y castigando a los de, triple A, dejando también, en muy malas condiciones, a Máximo, que no puede, girarse, necesita la ayuda, ahí, de Argenis, y Supernova, el mexicano, y As Charro, pues nada más, están esperando, a ver, quién es el machito, de los tres, que entra, y mira nada más, que es Dave the Clown, y es que, quieren demostrar, aquí, esta es una guerra, independientes, contra triple A, algo que solamente, podemos ver aquí, con González Tim, en el canal, de Tejano Junior, Refit, esto está sucediendo, es real, y obviamente, quieren demostrar, la superioridad, y eso, lo están buscando, con golpes, con patadas, y con este trabajo, psicológico, por parte de Supernova, ya se desesperó, Argenis, que es de un carácter, también, muy fuerte, el de Tepito, trató de atacar, por la espalda, Supernova, pero rápidamente, le cayeron encima, el mexicano, y el As Charro, porque le están cuidando, muy bien, la espalda, a Supernova, el hombre de la, sangre tejana, así es que, otra vez, el ataque, es multitudinario, y los independientes, quieren acabar, con los hombres, de la tripe, quieren humillarlos, quieren despedazarlos, y sigue la tortura, en contra de un gran rudo, si de rudeza hablamos, hay que hablar de Dave, de clan, pero hoy, le están jugando, muy sucio, y estos mexicanos, Supernova, As Charro, acompañados del mexicano, también, están haciendo de las suyas, desde hace unos momentos, ahora el torniquete, al brazo, de máximo, tres contra uno, el referee, trata de imponer justicia, pero absolutamente, nadie le está haciendo caso, de Supernova, el mexicano, y As Charro, trataba de subir a Argenis, para ayudar a su compañero, pero no es posible, ahí se están metiendo, con máximo, estamos viendo, todo lo que le hacen, a estos, a estos ídolos, de triple A, y ahora, la fataliza, que está recibiendo, y hasta el Kent, se está metiendo ahí, dándole con todo, a máximo, que le pasa al Kent, y ya se lleva ahí, ya lo quería descontar, Argenis, no es para menos, porque el Kent, está patiando, a máximo, pues es que es un referee, independiente, no es de triple A, y aquí, es todos contra, los de la triple A, así es que prácticamente, ya son cuatro contra tres, se está convirtiendo, este en una pesadilla, para Dave de Clown, que trata de escapar, trata de defenderse, suelta algunos golpes, pero no conecta ninguno, y ahora entre los cuatro, entre los cuatro, quieren aplastar, a Dave de Clown, que por fin, pudo escapar, está furioso, Argenis, está furioso, Dave de Clown, y por supuesto, máximo, que ya creo que ahí, le apagaron un ojo, está muy golpeado, tienen el apoyo, de algunos aficionados, pero esto, se ha convertido, en una guerra, y mira, máximo, máximo motiva, Argenis, a que regrese, pero solo, no va a poder hacer mucho, me parece que ya hay problemas, también, entre máximo, y sus compañeros, pues no quiere subir, máximo al cuadrilátero, obviamente, muy inteligente, lanza a sus compañeros, para allá adentro, porque lo están esperando, allá arriba del cuadrilátero, no tres, sino cuatro, ahora ya con el Kent, también, y ambos lanzan a máximo, arriba del cuadrilátero, para seguir, castigándolo, allá, estos tres, luchadores, veremos, si sigue también el Kent, pero ahora ya está esquivando, perfectamente, bloqueando, y ahí, iba el beso, para Supernova, pero lo tienen bien medido, y allá va Argenis, con la plancha cruzada, entre el mexicano, y Az Charro, allá, también esquivando este golpe, pero en el tonelaje, y la potencia, que tiene Dave The Clown, con ese doble lazo al cuello, para dejar fuera, de combate al Az Charro, y también al mexicano, y ahora sí, parece que es la reacción, de los de AAA, se quieren desquitar, y son muy rudos, también son muy violentos, ojo por ojo, y diente por diente, ahí se está quedando atrapado, el Az Charro, víctima de Argenis, máximo, quiere aventar lejísimos, a Supernova, es capaz de aventarlo, contra el muro, contra los aficionados, de la sangre tejana, mete el derechazo, y ahora con el cinturón, el cuero, arde, en la espalda, del mexicano, Supernova, sigue soltando golpes, máximo, tiene que defenderse, así es que, es un duelo muy muy rudo, de hombres de, un carácter, muy muy fuerte, se están dando con todo, y esta es, seguramente, la continuación, de una gran rivalidad, entre, la sangre tejana, y los alvarado, así es que, sálvese quien pueda, porque, se está poniendo, muy muy violento, y Argenis, respaldando bien, el esfuerzo, de máximo, ya por fin, mandaron al sol, a Supernova, trata de rescatarlo, del mexicano, pero se llegó, otro cinturonazo, y lo peor, viene en camino, porque Supernova, está completamente atrapado, y no se iba a escapar, del cinturonazo, de Dave the Clown, oye que fuerte, el cinturonazo, ahí en la espalda, de Dave the Clown, trataba máximo, de cargar, a Supernova, pero se va, muy enojado, se va del otro lado, también ahí está, Argenis, la gente se está metiendo, por supuesto, con Supernova, y cualquier gente, que pasa, Dave the Clown, le da con el cinturón, hay que estar, muy al pendiente, ahora van con, el Kent, que al principio, estaba con, con los mexicanos, ahí, haciendo equipo, y ahora, ahora está solo, veremos, si al final, se les quitan, estos de triple A, y parece que si Bernardo, parece que si, Argenis, ya le está retirando, la camisa, ahí, veremos si logra, si logra impactar, ahí Dave the Clown, con el cinturón, y no sabe, ni por dónde, le va a llegar, el cinturonazo, porque ya no puede, ni ver, ya le levantaron, la playera, se resiste, es que es muy fuerte, el Kent, es altísimo, pero ante tres, y ante el coraje, que le tienen, después de todo lo que hizo, porque hasta los pateó, si se lleva, el cinturonazo, en el pecho, así es que lentamente, aterriza, ahí el Kent, lo quieren seguir, humillando, y le contaron, así es que el Kent, ya está eliminado, el referee, y, para la foto, para la postal, para la anécdota, se va, muy golpeado, víctima de Artemis Máximo, y el cuero, el cinturón letal, de Dave Declan, así es que bueno, de todo sucede, aquí, en el canal de Tejano Junior Fit, síguense suscribiendo, y siguiendo, todos los contenidos, de la sangre tejana, que es lo que está pasando, ahora ya, fueron por alguien, y un aficionado, también se va a llevar, su merecido, no sé de dónde lo sacaron, pero está, en serios problemas, jajaja, Bernardo es el anunciador, el Danger Troll, y sí, que sí le den ahí, por estarse metiendo, con el devorador de pecados, el cibernético, y mira, ¡oh! ahí está, el golpe que recibe, el anunciador, de esta función, el Danger Troll, y bien merecido, el cinturonazo, de Dave Declan, allá, Argenis Máximo, ya se recuperó, también, del fuerte golpe, el Kent, y ya van de regreso, el Az Charro, al igual, que Supernova, pero, falta que ingresen, sí, ya va para adentro, del cuadrilátero, Supernova, para encontrarse, otra vez, con Máximo, que tiene, el apoyo del público, siempre ha sido, consentido, este luchador, exótico, Máximo, y, el derechazo, que le mete, Supernova, al pecho, no se deja, Máximo, se han estado dando, con todo, con todos estos dos, durante toda, la función, y ahora, ya está, el juego de manos, de Máximo, al final, conectó, más, manotazos, Máximo, por la velocidad, que tiene, y se las ingenia, para, que entre, en confusión, Supernova, casi, salía volando, la máscara, mucho cuidado, porque el Kent, es capaz, de descalificar, a Máximo, si ve, una anomalía, con la máscara, de uno de sus protegidos, buen impacto, por parte de Máximo, manda la lona, a Supernova, que se ve, sometido, por este hombre, tienen cuentas pendientes, y es buen momento, para, ajustar, las cuentas, en este cuadrilátero, de González, en exclusivo, a través del canal, de Tejano, Junior Fit, próximamente, más funciones, más eventos, exclusivos, y está Supernova, en problemas, va, lo impulsa, hacia su esquina, donde lo rescata, el mexicano, mete las patadas, para derribar, y alejar el peligro, de Máximo, allá va, el mexicano, con una muy buena plancha, le pasó por encima, a Máximo, que ahora, buscaba el golpe de antebrazo, pero no logra conectarlo, revoluciona, su estilo de lucha, con las tijeras, lo saca, del cuadrilátero, parece que quiere volar, pero en el momento, más oportuno, Argegis, se mete, y toma cartas, en el asunto, para proteger a Máximo, fuera del ring, y para ahora sí, estar frente a frente, con el hombre, que había querido, estar con el mexicano, y ahí, logró frenarse las cuerdas, así que golpe, no sé si es una falta, mucho cuidado, porque se podría ir descalificado, en cualquier momento, yo creo que sí, fue una falta, pero el que esto está permitiendo, absolutamente todo, parecía, que le había dado, un foul, allá, Argegis, a el mexicano, que manera de brindar, con este desalto del tigre, de Argegis, sabemos, que lo que caracteriza, a este gladiador, es lo aéreo, y también, el ascharro, allá, el juego de cuerdas, el impulso, para las tijeras, lanzar fuera del cuadrilátero, a Argegis, parece que, ascharro, quiere imprimir velocidad, pero lo frena, totalmente, con ese codazo, Dave the Clown, dejando fuera, de combate, a, el ascharro, que estaba muy animado, estaba muy inspirado, después de haber, sacado del cuadrilátero, a Argegis, y, se topó, con este tren, de frente, que, tiene más tonelaje, por supuesto, y, ahora, también, la potencia, con la que lo clava, ahí, en el tensor, del tercer esquinero, las tijeras, también, para que vean, que Dave the Clown, también es muy hábil, y, también tiene velocidad, agilidad, y se lo demostró, a su adversario, pero ahora, ha sido sorprendido, por la astucia, y el factor sorpresa, de Supernova, que ya quería volar, ya se estaba encaminando, hacia las cuerdas, a gran velocidad, se da cuenta de eso, Maxi, no es que tiene una gran experiencia, un gran colmillo, así es que le puso el codo, en la cara, para, para frenarlo, y ahora, buscaba la rendición, pero, lo rescataron, el ascharro, y también en México, no le han cuidado muy bien, toda la, toda la lucha, la espalda a Supernova, y el golpe de antebrazo, los dos salen, del cuadrilátero, así es que, bastante, atropellada, la manera, en la que, están definiendo, la batalla, y ahora si, Argenis, y también el ascharro, saltan, con un sensacional, topo, entre segunda y tercera, mandando al suelo, al mexicano, y también, a Day de Clown, mucha atención, porque aquí, se puede definir, el destino de la lucha, Supernova, sigue con ganas de volar, y está esperando, encontrar una víctima, a la distancia, por mucho cuidado, porque, se encontró, en el camino, y vaya asusto, que se ha llevado, Supernova, muy cerca del rostro, de Máximo, y si, se va besado, Supernova, ya lo estaba esperando, Máximo, no lo ve, el Kent le mete, ahí un beso, pero el Kent le mete, un foul, es Supernova, todos los mismos, menos el Kent, la cuesta en uno, en dos, en tres, es todo para Máximo, es todo para los de triple A, se han llevado la victoria, los independientes, a Charro, el mexicano, y Supernova, se quieren comer vivo, al Kent, creo que no lo vio, coincido contigo, creo que no vio el foul, pero si lo hubiera visto, igual les hubiera contado, porque son de triple A, y no los toleran, y esto es una guerra, independientes contra triple A, le bailan, ahí el Jarabe Tapatío, muy cerca, a Máximo, el Kent determina, que el mexicano, el Ascharro, y Supernova, con mucha polémica, siempre en el ojo del huracán, son los ganadores del combate, son los ganadores del combate, foul, descalificaciones, como sea, lo importante es ganar, oye, hay acá, un pique con Máximo, la dinastía tejana, con la dinastía alvarado, pues fíjate que, no me interesa, no me interesa la cabellera de Máximo, a mí lo que me importaba, era ganar esta lucha, lo estoy demostrando, y lo estoy haciendo, ¿me sientes muy cómodo, con los mexicanos, en Supernova? Claro que sí, con los mexicanos, en la sangre tejana, como sea, lo importante, en este momento de mi carrera, es llevarme la victoria, seguramente, te vas a volver a topar, con Máximo, con algún alvarado, pues bueno, sé que alvarados, hay muchísimos, dentro del ambiente, de la lucha libre, no me importa, yo estoy preparado, para eso y más, oye, ahora también compartiendo, ahora con tu hermano, en Tejano Junior, y ahora tú, que estás como independiente, claro que sí, estamos en una etapa, de mi hermano, como independiente, formando la sangre tejana, mucha gente, ya nos quería ver juntos, y ahorita, toda la República Mexicana, se les va a lograr. Perfecto, muchísimas gracias Supernova. Gracias a todos ustedes, y recuerden, ¡pura sangre tejana! Máximo, pues estamos a punto, de llevarte la victoria, pero te sorprende Supernova. Sí, mira, es un luchador muy completo, conocedor de tanto, la lucha técnica, como la ruda, como la extrema, un luchador completo, de todo, en toda la extensión de la palabra, y creo que en esta ocasión, pues me agarró ahí despistado, yo también, pues después de tanto tiempo, de no recibir ese calor del público, hoy tenerlo, recibirlo, pues me hizo perder por ahí, la concentración, se llevó la victoria, pero apenas esto comienza. Oye, y si lo retas por un duelo, de máscara de cabellera, él dice que no le interesa tu cabellera, pero tú vas a seguir insistiendo, ¿no? Pues mira, si lo comentó el que no le interesa, pues imagínate a mí, mucho menos, mucho menos, pero bueno, si se diera la oportunidad, pues por qué no, sería bueno empezar con grandes retos, esta nueva etapa, este nuevo ciclo, que vamos a comenzar, porque vamos a empezar, a comenzar de nuevo, a empezar de nuevo, empezar tanto público, luchador, y pues yo creo que sería bueno, empezando con retos importantes, y para mí se me haría algo chido, pero si no le interesa, pues bueno, ni modo. Hay que perseguirlo, si no le interesa, Máximo, oye, también, un alvarado nunca anda solo, y esta función está llena de alvarado. Sí, así es como te das cuenta, pues este, los alvarados seguimos creciendo, ya somos varios de la dinastía alvarado, y pues bueno, esta noche, no puede ser la excepción, y pues por aquí andamos todos. Perfecto, Máximo, pues bueno, muchísimas gracias. No, algo que te da, muchísimas gracias a todos ustedes, a toda la gente de más lucha, un saludote, un fuerte abrazo, de parte de su amigo Máximo. Estamos llegando al platillo super estelar, de este gran evento de González Tim, a través del canal de Tejano Junior Fit, y sí, sálvese quien pueda, así es que, la máscara, el papi de papis, y el negociante, el fecero, contra Pagano y Tejano Junior, de escándalo, la lucha estelar, Bic. Pesos completos, naturales, allá el fecero Junior, y Pagano también, uno independiente, otro de triple A, al igual que el fecero Junior, que el papi de papis, la máscara, le ha dado con todo ya, arriba del cuadrilátero, el quinto otra vez, para impartir justicia, y el sillazo, que recibe Pagano, del fecero Junior, el campeón completo de la IWRG. A cabezazos, se está maltratando, al hombre de la frontera, al hombre de Ciudad Juárez, y otro sillazo durísimo, al espalda, el ataque del negociante, es muy contundente, muy efectivo, y la persecución, no termina, alrededor, del cuadrilátero, lo tiene asfixiado, lo quiere seguir atormentando, mientras tanto, la máscara, y le sigue golpeando, le da con todo, al Tejano Junior, y ya lo sacó del ring, ya lo sacó de balance, y Pagano no ha podido, meter las manos, en contra del fecero, buen izquierdazo, por parte del fecero, se encontró de frente, al Tejano, y no perdió la oportunidad, de darle el golpe, y estrellarlo de cara, contra la butaca, intercambiaron ya, a sus rivales, Pagano ahora, está castigado, por la máscara, y el Tejano Junior, castigado, por el fecero Junior, allá arriba, del cuadrilátero, el Kent, viendo como, le están dando con todo, a Pagano, uno de los consentidos, también, tanto de los niños, como de los adultos, Pagano, el gran ganador, de la pasada, triple manía, y ahora, el sillazo, a la pierna, del Tejano, ahí, en el, en el tobillo, le dio con todo, ese sillazo, el fecero Junior, con, con dificultades, puede regresar, al cuadrilátero, el Tejano Junior, y el que, no sabe, ni dónde está, es Pagano, y completamente, adolorido, y aturdido, ahora, el Tejano Junior, víctima, de la fortaleza, de este, fresero Junior, el Kent, es el referee, y el encargado, de impartir justicia, ya sabemos que, es más del agrado, de los independientes, que la gente, de triple A, así es que, va a ser muy complicado, tener oportunidades, de reaccionar, para Tejano, y para Pagano, que son tipos durísimos, pero en frente, tienen también, unos grandes rudos, y la máscara, lo está demostrando, el carácter, de los alvarado, se ha manifestado, a lo largo, de esta, gran función, y no era la excepción, en el platillo estelar, con el papi de papis, que mete, la super patada, a la cara de Tejano, le apagó la luz, y ya tiene la espalda plana, se puede acabar temprano, pero se resiste, se da cuenta, el Tejano, de que puede perder, rapidísimo la lucha, si es que, hace lo posible, para quitarse, de encima, al fresero Junior, que lo va a seguir buscando, ya le estorbe el pantalón, al papi de papis, ya se han acalorado, las acciones, en este cuadrilátero, con su playera, de ingobernable, la máscara, que pensará, ahora, que ya está libre, Andrade, pues veremos, que es lo que sucede, posteriormente, con esta historia, de los ingobernables, y allá lanzando, hacia el otro lado, a Pagano, y todavía, le clava, ahí, la patada, directamente, al rostro, y no se diga, del fresero Junior, para lastimar, y castigar, al tejano, y al tejano Junior, ponerse en golpe, a manera de uppercut, el que le dice, al tejano, la lucha es arriba, señor, pero, el que está arriba, y no aguanta, los golpes, y el castigo, es el Pagano, que está en problemas, está completamente, arrinconado, no ha podido salir, de la esquina, y eso lo aprovecha, el papi de papis, que está haciendo, un muy buen equipo, con el fresero, son dos tipos duros, dos rudazos, así es que le hacen, la vida imposible, a Pagano, allá ve el impacto, con toda la fuerza, del tejano, súper patada, también, para, el Pagano, que está en malas condiciones, tejano se da cuenta, de que, podrían eliminar, ya a su compañero, se mete, pero, se estrelló, con un muro, se estrelló, con estos hombres, que le siguen haciendo, la vida imposible, ya, se escapó Pagano, no lo eliminaron, se pueden arrepentir, más adelante, porque darle vida, a Pagano, es un auténtico, suicidio, en la lucha libre, y ahí está, otra vez en la esquina, atrapado el tejano, y los aficionados, se meten con el fresero, se meten con el, papi de papis, que sigue soltando, sus mejores golpes, y no hay respuesta, hasta el momento, por parte de los hombres, de triple A, no hay respuesta, los madrugaron, estos hombres independientes, ahora trataba de, regresar Pagano, pero lo intercepta, ahí, el fresero junior, con esa patada, y si, por supuesto, los de triple A, estos ídolos, de, multitudes, están siendo, apuleados, ahora, con los independientes, en este, en esta lucha, de triple A, contra independientes, estamos viendo, como ahora, van a lanzar, hacia el otro lado, a Pagano, y tejano, pero mira, allá está, parece que, ahora van a trabajar, en equipo, y allá va Pagano, para clavar, a estos dos, ahora sí, ya sacó la reata, el tejano junior, y van a castigar, al fresero, y también, al papi de papi, la mínima oportunidad, la estaban esperando, para reaccionar, para hacer caer, a la máscara, y para tener, en esta situación, contra la lona, al fresero, y a la cuenta de tres, viene el golpe, con la reata, sobre el negociante, así es que, si saben, ser rudos, la máscara, y el fresero, también lo saben, pero por supuesto, Pagano y tejano, y se van a desquitar, ya se estaba escapando, la máscara, lo alcanzó a ver, Pagano, lo sujeta de las piernas, y lo va a regresar, al centro del cuadrilátero, así es que, ahora el turno, con la reata, me parece, que es para la máscara, está en celos problemas, le pide tolerancia, le pide ahí, clemencia, la máscara, a tejano, y le van a jugar, muy sucio, así la cuerda floja, entre las piernas, del papi de papis, que suplica, que no levanten la cuerda, lo están haciendo, así es que el dolor, va en aumento, y es un auténtico, tormento, para la máscara, castigando ahí, al papi de papis, y ahora también, ya le hizo calzón chino, para que entre de lleno, ahí, la reata, del tejano, junior, y ya están, ahora, manejando las cosas, a su favor, el tejano, junior, y también, pagano, el golpe de derecho, que recibe, el fresero, junior, el de la vecindad, el del ocho, allá, el golpe de reversa, también, del tejano, junior, para castigar, a fresero, que, bueno, estaba como pez en el agua, hace unos momentos, pero, ahora, está pagando, las mismas, que él tenía, y mira, nada más, pagano, le clavó, ahí, la bebida de los dioses, y el tejano, junior, clavándole también, la, la silla, de seguramente, un aficionado, y ya la dobló toda, pues ya le clavó, toda la silla, y ya le, se la zorrajó, en la espalda, al crecero, voló la cerveza, volaron las sillas, de todo, en la zona de ringside, así es que, rudeza se paga con rudeza, trata de esconderse, ahí, disimuladamente, la máscara, que tiene el trapeador, tiene un trapeador, y con eso, va a recibir a tejano, o va a trapear, vamos a ver, cómo queda este papi de papis, otro sillazo, Pagano se tiene que desquitar, es que fueron muy fuertes, los sillazos que le dio, el fresero junior, y no se iba a quedar, con el coraje, ahí, Pagano, sin payaso, no hay fiesta, y hoy no es la excepción, en el canal de Tejano Junior Fit, gracias por acompañarnos, y también de la mano de González, Tim, una gran función, triple A contra Independientes, y ya le quitaron el trapeador, a la máscara, y se lo van a reventar, en la espalda, un golpe durísimo, así es que, pues muy adolorido, va a amanecer el día de mañana, el papi de papis, porque no se han tentado el corazón, para reaccionar, fue muy violente el inicio de la lucha, pero la respuesta parece, el doble de violentado, y le dio durísimo, y no se rompió, porque el trapeador es industrial, no porque, porque no le haya dado duro, le dio con todo, a la máscara, y ya también ahí, metiéndose con el camarógrafo, metiéndose también, con el referee, están haciendo lo que quieren, los de triple A, se están dando el tiempo necesario, el presero junior, y también, la máscara, que más bien, están tomando aire, y, ahora, también al Kent, que en esta función, le ha ido como en feria, al Kent, por quitarles el trapeador, por aventarlo, fuera del ring, que de ahí, se enojaron, pagano y tejano, así es que, también le dan su tunda, y los reatazos, al Kent, que le ha pasado, bastante mal, hoy, en esta gran función, pero bueno, por metiche, por estar, ahí, metiéndose, en todo momento, se está llevando su merecido, y también está pagando, los platos rotos, absolutamente, de todo, así es que sí, son tres contra dos, incluido el, Kent, pero ya se les quitó el tejano, ya se les quitó, ya se les quitó pagano, y están esperando, que den un paso al frente, que ya sea la máscara, o el fresero, tomen el relevo, pero, el papi de papis, parece que ya se va, parece que no piensa regresar, y que va a dejar, solo, al fresero junior, y bueno, después de la golpiza, que se llegó al Kent, pues ya, le está costando trabajo, respirar, y mucho menos, en hacer la cuenta, por supuesto, ahí, el fresero junior, ya se está metiendo, con los aficionados, debería de poner más atención, a lo que está sucediendo, arriba del cuadrilátero, el que regresa ya, es la máscara, cada quien, a su esquina, ha llegado un poco de calma, aquí, a este lugar, que está, albergando, a las estrellas, de la triple A, y también, a los independientes, por un lado, está el fresero junior, me imagino, ahí, metiéndose, con los aficionados, y la máscara, está esperando, a que regrese, el fresero junior, también, pagano, para continuar, con esta función, tiene que darse, con todo, ya regresa, el tejano junior, también, ya regresa, el fresero junior, y ahora sí, ahora sí, hay que, seguir con esto, porque todavía, no a cambio, si es que, es un ambiente, muy hostil, con cuatro, rudazos, es realmente, complicado, complicado, mantener la calma, no perder la cabeza, mantener el dominio, de la contienda, una contienda, muy muy difícil, para ambos bandos, así es que, lo invita, a dar un paso al frente, le ofrece la mano, el tejano, al papi de papis, el campeón, el semicompleto, NW, busca darle la mano, simplemente, lo está toreando, busca desesperar, a la máscara, que ya dice, suficiente, se va a su esquina, y el fresero, si busca la mano derecha, del tejano, es que se está llevando, la faena, con toda esta, categoría de inteligencia, que tiene, el tejano junior, que invita a sus adversarios, a dar un paso al frente, está muy seguro, de lo que puede hacer, el tejano junior, nuestro anfitrión, hoy, en su canal de YouTube, bienvenidos, bienvenidos, y gracias por, la suscripción, y gracias por, sus aportaciones, para que sea posible, la transmisión, de este evento, así es que, cara a cara, la máscara, y el tejano, y cae en el engaño, en una pequeña distracción, es donde toma ventaja, el hombre de los albarados, que manera de conectar, ahí en el pecho, de la máscara, lleva 4, 5, 6, le está dando con todo, pero ya, por fin, el tejano junior, ahí, bloquea el ataque, y le dice al público, que si le da 10, que si le da 10, la gente, si está de acuerdo, y allá va, el tejano junior, con uno, con dos golpes, al pecho, con tres, con cuatro, con cinco, yo creo que si va a llegar, al 10, ya van 6, 7, ya mejor, dice la máscara, no, que mejor suban, si ustedes, a recibir, estos golpes, del tejano junior, que, de seguro, no son para nada, suaves, allá va, la esquina, el tejano junior, esquivando muy bien, pero no puede, darse cuenta, que por la espalda, estaba el fresero junior, que lo ataca, por la retaguardia, le da, en la espalda, en la cabeza, y ahora ya lo sostiene, para que, la máscara le de con todo, al final, casi se equivoca, y casi, porque estuvo a un pelito, de darle al fresero junior, que se va de largo, con los impactos, hay una situación incómoda, para el toque de papis, entra en confusión, piensa que fue, el fresero, el que lo atacó, si es que, se llevó un golpe, de su compañero, ahora también, el referee, se mete, ya no se entienden, entre los independientes, entre el fresero, el Kent, y la máscara, ya tienen sus diferencias, ya tienen sus problemas, y esto lo debe aprovechar, el tejano y pagano, así es que, utilizando al enorme Kent, están pateando a sus rivales, y bueno, se quería robar el show, Kent, este es su gran oportunidad, de recibir chiflidos, mentadas, aplausos, todo es bienvenido, para nuestro referee, pero se lleva un patadón, por parte, de el tejano, ha caído, el referee, se arriesgan a la descalificación, pero dudo mucho, que el Kent, tenga los pantalones, para descalificar, a nuestro anfitrión, de esta noche, ahí está ahora, el pagano, muy consentido, y ya se va, la máscara, que estaba, pues muy gallito, muy sacalepunta, pero ya mejor se va, se retira, se regresa, que es lo que sucede, ahí el pagano, ya está esperando, a que ingrese, ya sea el presero, junior, o también la máscara, se mete con la gente, ya va de regreso, el papi de papis, también ahí, el Kent, que le ha ido, muy bien, en esta función, el Kent, desde las luchas iniciales, como, como se ha estado metiendo, con los brazos, también con Maximo, y ahora también, con el presero, con el tejano, ahí está, pues en la popularidad, pero creo que, se equivocó, se equivocó de esquina, el pagano, o sea, se fue a donde, no hay nadie, como crees que le van a, ahí, a vitorear, ya por fin, de este lado, si ahí, en este lado, si hay gente, no que se va del otro lado, pues no, ¿quién le va a estar gritando, Bernardo? y aquí, para las cámaras, por supuesto, para todos los aficionados, que nos siguen a través, del canal, de Tejano Junior Fit, en exclusiva, así es que, habían equivocado la esquina, pero, están de regreso, y frente a frente, la máscara, y pagano, tenía mucho tiempo, que no estaban, en un mismo cuadrilatro, hoy, hoy, el Salestream, lo hace posible, y, se vuelve, muy escurridizo, pagano, a cualquier ataque, de la máscara, busca las cuerdas, buscaba, el ataque, el rebote, se protege bastante, bien, la máscara, le gana bien la espalda, ahora pagano, va a tratar de impulsarlo, de esta manera, manipula la humanidad, de la máscara, para que la caída, sea muy dolorosa, sobre la lona, para el fresero, de inmediato, a tomar cartas, en el asunto, y a tratar, de imponer, su gran tonelaje, sobre pagano, que es estrella, con una muralla, lo manda la lona, y domina, el hombre del negocio, el peso completo, de el grupo internacional, revolución, el que tiene el campeonato, es el fresero junior, y le está demostrando, a pagano, que en el ámbito independiente, también hay buena lucha, allá fallando, fallando el antebrazo, y también, no logra completar, el vuelo, pagano, pero que potencia, del fresero junior, lo cacha en el vuelo, y ahora lo deposita, de esta manera, solamente dos palmadas, parecía, todo para pagano, pero que fortaleza, del fresero junior, le ha metido, al gimnasio, y cargó al pagano, como si no pesara nada, si, increíble la fortaleza, del fresero, pagano reacciona, lo manda a las cuerdas, y lo recibe, con una muy buena patada, voladora para sacarlo, y ahora toma velocidad, tope con giro, tope con giro, devastador, por parte, de pagano, le pasa por encima, al fresero, alguien tenía que ponerle, un alto al negociante, y ese hombre, es pagano, y se puede definir, la batalla, entre la máscara, y el tejano, busca, busca la campana, pero se le escapa, lo conoce perfectamente, tejano, al papi, de papi, que ahora suelta, la super patada, y la bota, va a dar directamente, al rostro del Ken, buen reguilete, quebradora, por parte, de el tejano, ya mejor el Ken, se salió, otra quebradora, lastimando seriamente, la espalda, de la máscara, no hay referee, el papi de papi, se ha soltado, el golpe de foul, falta, falta, pero no hay referee, el Ken quedó, fuera de combate, fuera de atención, cuando recibió la patada, de la máscara, ahora ya va por una silla, a pesar de haberle dado, el foul, al tejano junior, va a darle con la silla, pero quien regresa, es supernova, la sangre tejana, llamó, y pidió el auxilio, pero mira también, la sangre al varado, ahí está máximo, quitándole la silla ya, a supernova, ayudando a su primo, la máscara, y le está dando con todo, a supernova, estaban muy pendientes, de supernova, y también a máximo, después de la golpiza, que se dieron en la lucha, sin final, y ante la situación, ante la falta de referee, se está metiendo, oye, pero aquí ya es una multitud, de al varado, son muy montoneros, ya son cinco, de la familia, al varado, los brazos, llegaron, a tratar de apoyar, quien está apareciendo Vic, Bernardo, es el bandido, el bandido, está ingresando, aquí al cuadrilátero, reilete y quebradora, ahora con los brazos, dándole el golpe, la super patada, también con el brazo junior, ahí está el bandido, las tijeras, está limpiando el cuadrilátero, el bandido, el más buscado, acá presentándose, parece, que se está uniendo, al tejano, y también a supernova, han barrido, con la dinastía, al varado, y se ha quedado, el bandido, arriba del cuadrilátero, acompañado, del tejano junior, y de supernova, pues que sorpresa, bandido, está apareciendo, y parece que, tiene un mensaje, por sorpresa, está apareciendo, de lo que no se puede escuchar, tiene que ser unido, por eso se llaman los cuadrados, los que no pecan 1-0, son el pucho, para los mongoneros, siempre, siempre, que mejor, que mejor que dar una policía, aquí, que aquí, el lugar donde estamos parados, y se va a hacer, el bandido, Jim, que próximamente, nos va a dar el bandido, y aquí, vengo, vengan si no se lo vayan, ¡Vamos a hacer, un recono nuevo, pinche máximo, vamos a hacer la revancha aquí, la sangre, para el bandido, contra el bandido, pinche oro, no se lo vayan, con los mongoneros, somos de casa, nos vamos, y aquí, y suger Miles, el bandido, venganse, que les vayan, los mongoneros, y le dicen, los señales de la revancha, aquí mismo, aquí, 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 Tengo la certeza de la sangre dejada y del bandido. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, pinche bocadito, pinche bocadito. Pinche bocadito. ¡Vacito, vacito! ¡Vacito, vacito! ¡Vacito, vacito, vacito! ¡Vacito, vacito! ¡Vacito, vacito! Sangre tejana, me va a vender. Sangre, lo que sea. A los apagados, siempre les ha metado la verdad. ¡Tú! ¡Nos texanos! ¡Nos doyanos! Y es un poquito de partido que trae su padrinito Con su chichilla, entonces quizá El último que va a llegar a la mujer Y lo invita Y aprieta las cámaras Y no es como, no es como A mí me invita a un puerto de la madre Y vamos a darle Si quieren un abrazo Pues ahí está el anuncio El bandido Jim A partir de ahora es por eso que aparece El bandido ayudando Al Tejano Junior, la dinastía de Alvarado No queda contenta, pero está la sangre tejana Pues Bernardo, esto está llegando Ya al final Muy malos modos, muy malos tratos, así es como Se ha declarado Una auténtica guerra entre la sangre tejana Y los Alvarado y bandido Va a tomar la palabra Porque la situación Está candente No se equivoque No se equivoque No se equivoque Ningún partidmo No se equivoque Acá todo No se equivoque No se equivoque No se equivoque No se equivoque Se equivoque Me despido Entre la máscara y Tejano Un zafarrancho auténtico Con el que estamos llegando prácticamente ya al final De esta función Y así también al bandido Ayer también le tocó Vic Pues ya le están dando con todo También los Alvarado a Bandido Que él solamente decía que tenía que guardar calma Porque están en su lugar Que están en su casa el bandido Jim Pero los Alvarado no respetan No respetan absolutamente nada Ahí al Tejano Junior quiere ayudar Máximo está enfrascado Con Supernova Y bueno Allá está el bandido Y pues muchísimas gracias a todos ustedes Que estuvieron al pendiente del canal Del Tejano Junior Fit Con González Tim Y ahora también el bandido Si la verdad es que muy muy tensa Termina la situación Así es que bienvenidos al Bandido Jim Bienvenidos al canal de Tejano Junior Fit Y por supuesto De parte de González Tim se ha hecho posible Este gran esfuerzo para esta gran función Que se sale de control Al final Los Alvarado en pie de guerra Contra la sangre tejana Reforzados por el anfitrión También Bandido Tiene bandidos Jim Así es que habrá muchas sorpresas Habrá muchas emociones En este lugar Y con estas transmisiones Exclusivas Con el Tejano Junior Fit Y están en pie de guerra Se siguen Diciendo de todo Big March Y Bernardo Guzmán Agradecemos su atención Y los invitamos a que sean Todos los contenidos De la sangre tejana Particularmente con el Tejano Junior Fit Hasta la próxima Porque habrá muchísimas más sorpresas Chiquen a su madre Chiquen todos a su madre Gracias Señor, compañeros Y un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!